¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Hoy en día con la noticia que por fin se ha revelado el día del lanzamiento de la expansión de Dragonflight. Aún así no es la fecha exacta como tal, pero se nos ha dicho que será antes del 31 de diciembre, que sí o sí saldrá este año. Esta noticia llegó gracias al lanzamiento de la precompra de la expansión. Abajo en la descripción del video les dejaré un link a esta página para que puedan ver todo esto. Pero con esta precompra vienen muchas cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos la compra básica que cuesta 50 dólares. Obviamente este precio varía según el país, con la cual podrán obtener el juego de Dragonflight, pero también la mascota de Drac. Con la precompra de la edición heroica, que está a 70 dólares, obtendrán lo de la compra básica, o sea la mascota, más una montura voladora de los dragones del vuelo verde, llamada como el Tejesueños enmarañado. Así como también otra mascota, llamada como Murcastraza, que es el Murloc con la temática de esta expansión. Y por último, un boost o una subida de nivel a cualquier personaje al nivel 60, como para empezar ya tu aventura en esta nueva expansión. Y por último tenemos la edición épica, que está a 90 dólares, la cual incluye todo lo anterior, pero también tendrán una piedra hogar con efecto del viajero del tiempo, algo que estará muy ligado a la historia que vamos a ver en Dragonflight. Tendremos también unas alas de dragón como transfiguración en la espalda, que variará entre 5 colores, según los detalles de este objeto, cada color representando un dragón importante del vuelo en Dragonflight. También obtendrán una transfiguración para la cabeza, llamada como la diadema de la guardiana de hechizos, que es otra de estas transfiguraciones de cabeza que podrían desaparecer con el tiempo. Y por supuesto, 30 días de juego. En las especificaciones de estas precompras nos dicen que WoW Dragonflight estará disponible el 31 de diciembre o antes de esta fecha. La oferta de la mascota de Drax también desaparecerá, al parecer, una vez que salga la expansión. Para poder jugar esta expansión también se nos dice que necesitaremos de Shadowlands, que de todas maneras esta expansión también se estará integrando al juego base de WoW. Así que por ahí no habrá problema y por supuesto, aprovechando todo esto, Blizzard ha lanzado una oferta de verano, en la cual están rematando prácticamente el juego de Shadowlands. Ahora mismo la edición base está a 20 dólares, la heroica a 30 y la épica a 45. Lo mismo con las ediciones de lujo del Burning Crusade y otros servicios como mascotas y demás en la tienda de Battle. Estas ofertas, eso sí mis bros y mucho ojo con eso, terminan el 4 de julio. Así que hay poco tiempo realmente para comprar si es que quizás no tienen Shadowlands y poder estar listos, preparados para la nueva expansión de Dragonflight. Me parece genial que de todas maneras ya nos estén confirmando que saldrá la expansión este mismo año. Y de hecho vimos que el alfa del juego posiblemente estará disponible muy pero muy pronto. Aún así quedan todavía muchas cosas por ver de esta expansión y no sabemos realmente la fecha exacta como tal. Podría cambiar, podría moverse, quién sabe de verdad. Lo que sí es importante es que ojalá nos den el juego terminado al 100%. Y que los nuevos así como los antiguos jugadores tengan la experiencia que merecen y la experiencia por la cual están pagando. Pero bueno mis bros, esta es la noticia de hoy, súper corta. Espero estén atentos a los videos que se vienen en el canal porque hay varios. Y muchas gracias desde ya por todo este apoyo. Estaré haciendo también de todas maneras toda la historia de Dragonflight. Y ojalá me sigan acompañando por este viaje en la historia de Warcraft. Por ahora me despido pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao.